Una familia proveniente del sur de Bolívar hoy pide la colaboración de la comunidad barranqueña, quienes aseguran no viven en las mejores condiciones. Vengo de Arenal Bolívar, necesito una ayuda, que vengo sin nada, vivo por allá en el barrio La Paz, ven con los dos hijos, las nueras, y necesito que la gente me colabore con lo que pueda, con lo que sea posible. Decidieron venirse a este lugar ante la falta de oportunidades, por eso piden la colaboración de la comunidad para empezar de nuevo. No hay trabajo, lo que se consigue es unos 20 mil pesos que alcanzan para 6, 7 personas, entonces por eso yo soy de acá, hace mucho tiempo me fui y vengo otra vez, pero entonces vine muy mal ahorita, entonces vengo a ver que me colabora la gente. Debiera por allá me arrendar en una casita, debo la riendo y duermo en el suelo, con mi nuera, cocino en leña, pido por allá consigo, nos monte en leña, cocino, estoy en olla, por ahí las vecinas me han prestado unas ollas y ahí estoy. Las personas que quieran contribuir o ayudar a esa familia lo puede hacer comunicándose al número de celular 322-71-2184.